ok pero venga voy a bajar el rollo de 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 voy a bajar el rollo de plashe que tengo ahí en el carro este chicos dónde está el otro quien va a clavar tiene ese clavador aquí el riego que riego venga este quién es el cortador quién es el que corta aquí fer ok este mira tengo este serrucho de mía es nuevo este serrucho alcanza para como dos de estas casas dos de estas o tres pero este serrucho no se corta no tienes que pasar con el con la con esta madera se es exclusivamente para el para cemento y este es para madera tiene que tener dos dos serrucho yo no más veo un un triwey aquí ok esto es para él para el trim este es para el cemento ok aquí vamos a clavar siding tú ok esto es un marcador mira tienes que marcar poner nivel como lo checas en la madera lo clavas o lo hueles olerlo tienes que poner nivel y lo marcas con este con este marcador así para que cuando clavas siding lo clavas aquí todo aquí ok pero si cortas una flash en ahí ok este cada 16 está en la madera ok y ahí le das si en todas las uniones que lo está diciendo para que no no después no van a no van a dejar aquí no se puede clavar en medio donde no hay no hay este 2x4 tiene que ir cada 16 está el otro a ver si lo puedes checar tú vas a marcar tú vas a clavar tengo tu marcador mira esto va a durar para siempre no lo hace crea tú vas a clavar más con tu marcador nuevo que lo marcas para que se vea bien claro ok y tiene lápiz lapicero lápiz la visitó tienes lápiz o no el que ocupan claves es es el david este donde la vez mal tu lápiz hay se cae lápiz donde la vez de ahí ok este en el zahiri muchachos el 16 no no se va no se va aquí ok seguro ok y ok y que más que más que más que más y la y la y la unión aquí donde está el la terminación aquí tiene que quedar parejo un 8 así como el grueso de este este marcador no no va a quedar una cobra bien pegado todo bien parejo no un 8 un 8 no queda más de un 8 porque a veces lo dejan una cora más de una por a veces queda bien abierto si está muy abierto no lo ponen si no hay pipa entonces le dan pero si hay pipa lo marcas sacas clavo y no hay que clavar en la pipa donde está el flash y que este flash en mal o juanito todas las uniones lleva este flash y donde llega un zahiri lo clavas aquí y los aire en aquí empieza otro aquí ok todos 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 necesitamos como 800 800 pedazos de éste si en este y el otro cuando ponen a siren así de largo larga distancia cada cada tres años lo pone en línea para que quede todo derecho porque si no si la se lo hace ponerse aire aquí sin sin línea todo va a quedar bien torcido y no va a quedar bien y yo creo que esto a punto lapis este lo pone en línea de aquí línea hasta allá para que lo pone cuando ponen el trim todo derecho que el sofi porque el otro día lo con muchachos arriba lo conforme al subiendo lo pusieron el trim entonces se quedó todo todo torcido quien quiere un cuchillo de verdad tengo que quiero un tengo que quiero un nadie más quiso estoy yo vas querer un nuevo